Bueno, como siempre, como ustedes saben, en periodos vacacionales se incrementan un poco los operativos. Tenemos, como quieran nosotros, las campañas, no le vamos a ocupar las campañas. Nos hemos tenido en diferentes cursos de la ciudad, así como el operativo Antelpol, como este fin de semana, donde tuvimos 23 exámenes aplicados y 12 detenidos. Nosotros seguimos trabajando con los estudiantes, como siempre. Sí, por supuesto, sin hacer los rondines de la edición. Es una llegada de paisanos, como lo tuvimos la semana pasada. Estamos ahí atentos en el puente, pero es solamente dar realidad.